Yo en lo personal me ha dejado muchas sensaciones agradables de esta selección, comportamientos muy interesantes, se nota a la mano del profe Luis y su cuerpo técnico, un equipo compacto, sólido en todas sus líneas y en muchas fases del juego. A pesar de la condición de la cancha, yo creo que Honduras ha mostrado cosas interesantes, tanto en ofensiva como defensivamente, y destacar algunas individualidades que definitivamente han marcado este camino y que hoy Honduras gana el grupo, lo gana de manera convincente, y esperar seguir con esa decisión intacta de poder estar primero en el primer objetivo que clasificar a la Mundial y enseguida buscar ese pase a los Juegos Olímpicos que Honduras ha venido consiguiendo en los últimos preolímpicos. Que ellos estén bien conscientes de que solo es un paso que se ha dado. Objetivos no se han alcanzado, son pasos que se han dado y hoy Honduras ha dado un paso firme, ha dado muestras de lo fuerte que es en ligas menores. Los últimos años Honduras no ha tenido problemas, yo creo que usted lo mencionaba, desde esa generación del 2000 que se consigue ese primer boleto a los Juegos Olímpicos y hasta la fecha, bueno, eliminatorias anteriores en selecciones menores, me acuerdo de la primera que pude ir en el 95 a Qatar, hasta la fecha Honduras, ha sido una constante en clasificaciones mundiales, en Juegos Olímpicos, y las destacadas participaciones que se han tenido. Entonces, en lo personal me agrada, ¿no? Me agrada ver el comportamiento que han tenido estos muchachos, la calidad individual que han mostrado. Es una selección que ha ido de menos a más, ha tenido un crecimiento bastante interesante partido a partido, y algo que me llama la atención y que me agrada es que cada uno de los partidos con características diferentes los han podido manejar y solventar de una manera y con una madurez que a mí en lo personal me ha llenado mucho, me agrada mucho. Yo creo que hoy el profe Luis y su cuerpo técnico en lo personal felicitarlos, felicitarlos hasta el día de hoy por lo que han hecho, y, como ustedes lo mencionaban, recordar también que nos falta mucho camino por recorrer. Hoy se ha dado un paso y el que viene es más importante y hay que darlo con firmeza y así sucesivamente hasta conseguir los objetivos que estoy seguro que se han trazado en esta selección. Bueno, sin quitar importancia y sin quitar valor a los resultados que la selección ha conseguido, porque definitivamente han sido categóricos, contundentes y de buena manera, yo creo que, por ejemplo, lo de los primeros dos juegos con las Islas del Caribe, Honduras tenía que solventarlos de tal manera, ¿no? Con todo respeto lo digo, ni Jamaica ni Antigua, son selecciones poderosas en este tipo de categorías, porque quizás nosotros tenemos la referencia de Jamaica en la selección mayor, que es muy fuerte, en selecciones menores ellos no son tan fuertes. Siempre tienen esas desorganizaciones, tienen esos lazos que ellos cometen, esas desconcentraciones que les cuestan partidos, y esto se debe a la falta de fogueos, a la falta de crecimiento que estas selecciones tienen. A mí me ha tocado estar haciendo análisis y en varias eliminatorias, tanto 17 y 20, con el trabajo que hacemos con Warcraft, y esos son de los estancamientos que hemos encontrado en el fútbol del área. Las Islas por su falta de roce, por su falta de fogueos y su falta de crecimiento. Ahora, Costa Rica es diferente, tiene un equipo más sólido, más compacto, con muchas más horas de trabajo, y hoy era un termómetro en el que Honduras tenía que demostrar la madurez y la calidad que ellos tenían. Entonces, hoy Honduras, tramos, es que hoy hizo Honduras un partido muy inteligente. Yo hoy lo analizaba y me gustaron mucho el orden, la dinámica que pusieron, a la hora de armar su bloque defensivo, lo armaban siempre cerrando esos espacios, y utilizaron un arma que me agradó volver a ver en el fútbol hondureño, que era esa salida rápida, esas transiciones, aprovechando la fuerza y la velocidad de los atacantes que tiene Honduras. Y de esa manera le hacían mucho daño a la selección de Costa Rica, que es una selección con mucha técnica, con mucho orden, pero no tienen esa dinámica, ni esa fuerza, ni esa velocidad, que hoy la selección de Honduras mostró. Entonces, yo creo que hoy fue un buen termómetro, Honduras lo gana bien, si bien es cierto, Costa Rica también tuvo ocasiones de poder poner el marcador a su favor, sobre todo en el primer tiempo, pero Honduras supo contener esos espacios, y cuando tuvo que hacer daño, lo hizo de igual manera, y hoy Honduras es muy bien merecido de ese triunfo que obtuvo esta tarde en el Yankees. Gracias.